El viernes 19 de junio, nos informa el Partido Otamundo, el diputado canadiense Ingrid Irving Kotler, del Partido Liberal, presentó una moción ante el Parlamento canadiense para solicitar permiso para viajar a Venezuela y representar al monstruo de Ramo Verde y de María Violencia en la defensa de los derechos humanos. El diputado solicitó ante la Cámara para que el gobierno de Canadá inicie una investigación sobre los derechos humanos en Venezuela. El gobierno de Canadá... Ellos son súbditos de la Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Son súbditos. Pídele permiso al rey, señor Irving Kotler. Esto no es casual. El 8 de mayo de 2014, María Violencia se reunió con los diputados canadienses Irving Kotler y Rock Anders. A partir de este momento, el Parlamento canadiense comenzó a calificar la democracia venezolana como deteriorada. El 26 de noviembre de 2014, la esposa del monstruo de Ramo Verde se reunió con los diputados Irving Kotler, Marca Garnot, Paul Desdard, Elizabeth Mayer y el canciller de Canadá, John Bayer, en la que aprovecharon para ratificar la defensa del monstruo de Ramo Verde. El 5 de febrero de 2015, el prófugo Carlos Vecchio se reunió con el diputado canadiense Irving Kotler, en la que solicitó la participación activa del Parlamento canadiense en la defensa del monstruo de Ramo Verde. Por eso son las reacciones del diputado Irving Kotler contra Venezuela. Aquí está, para mí me digan que es mentira, Irving Kotler y la señora esposa del monstruo de Ramo Verde, Irving Kotler con Carlos Vecchio. Aquí está.